¿Cuál fue el momento de mayor emoción, de mayor emocionalidad que tú dijiste como que no, no, o sea, de verdad, esto está pasando? ¿Cuándo llegó? Cuando la vi, claro. Cuando la vi fue... También me di cuenta de algo que es muy curioso, no sé si a ti te pasó igual, que mucha gente te dice, estás nervioso, estás cagado, estás nervioso, estás cagado. Y yo no, yo no, me llegué a sentir mal, porque decía, si no estoy nervioso, no me estoy tomando esto en serio, no me lo estoy tripeando. Y al revés, después dije como que, lo que pasa es que yo no puedo estar nervioso porque no tengo nada que descubrir. Estos tres años yendo con la caraja, ¿entiendes? No es como que, no es como que ahora sí. Y pino tiene, ya sabes, ya creo. Estás haciendo una tradición milenaria en un sentimiento muy moderno, o sea, entonces es como que se supone que tú no debes haberla visto desde hace rato. Exacto. O sea, es como que, pero es como... Que eso es lo que le genera nervios a la gente, cuando, tipo, ok, ahora sí, voy a vivir con la caraja, o con el carajo, voy a tal. En nuestro caso ya nosotros teníamos, tú tenías años viviendo con Vanna y yo también teníamos años viviendo con Vanna, que es como que, ¿sabes? Más bien era como que la fiesta. Lo que me daba nervios es como que ser el centro de atención por tanto tiempo. A pesar de que claramente, ¿sabes? Me gusta porque me digo esto. Te grabó ese video, ese momento exacto así de la... Sí, güey, con un zoom y todo, con un supercabilla. Este, y había gente diciendo que era falso. Imagínate tú. Yo leí por ahí, no lloro. No lloro, eso es mentira. ¿Quieres que lo haga, quieres que lo haga? Sí, claro. Ah, vas a hacerme a mí. ¿Lo practicaste? Ahí está, te lo hagas. Pero es medio ángelo. A ver. A ver, mira. No, sonaba la vía en Rose. Cling, 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 cling. Claro, es que estabas tembloroso. Marico, ¿sabes qué? Mira, tú no fuera paja cuando yo vi ese video. Imagínate cuando decía, hey. Hey, hey. ¿Sabes? Cuando vi ese video, yo te lo juro por mi vida, que le quería decir a mi padrastro, que es neuropsiquiata, le quería decir, Mira, yo me tengo que hacer un chequeo neurológico, yo siento que mi cuerpo es medio involuntario. Unos movimientos todos raros ahí. Su madre, vale.